Gracias. En tan solo 30 segundos, te enseño cómo dividir la cuenta de tu próxima juntadera. Con Split Popular, divide la cuenta de forma rápida y fácil. Para empezar a usar Split Popular, debes registrarte. Accede a la opción Split en el menú principal. Luego, Mi perfil. Digita tu número de teléfono, confirma tu correo electrónico, digita el código enviado a tu móvil. Selecciona la cuenta que deseas vincular para recibir el dinero. Confirma tus datos, acepta los términos y listo. Ahora puedes acceder a la opción Ver todo y usar las opciones de saldar o cobrar. Completar los campos y ahí está. Cuenta dividida.